Ponen en evidencia al gobierno del estado y al Impode. Se cuelgan de los triunfos de los deportistas sin apoyarlos. Finalmente inicia el proceso de entrega a recepción del ayuntamiento. Y Gallardo pone fecha a su último informe. Encontraron otra mujer muerta en Lote Valdío. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jesús Aguilar y estos antena noticias. El gobierno del estado y su sector de atención al deporte, el Impode, se han colgado desafortunadamente medallas que no les corresponden. El ejemplo sucedió en la participación de la delegación de atletas patrocinios que estuvieron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Colombia. De 17 deportistas que fueron, solo uno recibió un mínimo apoyo, pero se colgaron las medallas, se tomaron la foto e hicieron toda una ceremonia para reconocerles el esfuerzo. Habría que reconocerles la preparación y sus condiciones mucho tiempo antes. Prácticamente un mes después de lo que tendría que haber sucedido, la administración entrante en la capitala de Javier Nava empieza el proceso de entrega a recepción con la de Ricardo Gallardo Juárez. Una delegación, integrantes de su equipo, llegaron a la unidad administrativa municipal, encabezados por Sebastián Pérez García. Él celebró que finalmente se diera esta condición. Dijo, vamos a iniciar, nos van a habilitar un aula en específico que vamos a utilizar para recibir toda la información y pudimos elaborar un escrito donde se nos otorguen horas extras y se pueda trabajar en fin de semana. Esa es la nota. Tendrán que pagar, digamos, las horas extras de lo perdido. Mientras que el alcalde que se va, Ricardo Gallardo, dijo que el 26 de septiembre será cuando se realice el informe de actividades de la capital, que no va a haber un gran evento, será algo breve, de no más de 50 minutos, con una recopilación de lo que se hizo en el Teatro de la Paz, 7 de la noche. En Río Verde, un nuevo feminicidio, o al menos un potencial. Fue el día de ayer en Ciudad Fernández, conurbado a Río Verde, donde se encontró una niña de 19 años, una jovencita de 19 años, pues sin vida, en la primera privada de Matamoros, del barrio Tercero, elegido al refugio. Ella fue identificada como viridiana, tenía 19 años, era novia de un joven llamado Jonathan de 21, quien fue herido de bala el pasado 30 de agosto a manos de un elemento estatal y perdió la vida el pasado 10 de septiembre. Una tragedia que seguramente tiene un hilo negro en muchos niveles. A nombre de este equipo, gracias, quédese en Antena Noticias, hasta la próxima.